hola amigos en esta oportunidad vamos a hacer un vídeo o una instalación de asterisk 16 más free pvx 16 y vamos a vamos a esto meterlo dentro de un script y vamos a correrlo dentro de un servidor fedora que es una de mis distros favoritas servidores también servidores pero escogemos acá o no estamos aquí en 10 de la ocean estamos en la parte de crear droplets donde podemos crear los servidores escojo voy a escoger a fedora 35 escojo acá que tenga el disco sd 16 todo daré nada más algo económico voy a escoger el nuevo york de la center del nuevo york voy a escoger una llave que de las tendas que tengo acá y aquí vamos a ponerle un nombre al servidor vamos a ponerle asterisk 16 16 guión prueba prueba a prueba 9 vamos a ponerle y aquí el mismo nombre vamos a ponerle asterisk 16 guión prueba 9 y listo vamos a mirar rápidamente cómo queda en fedora 35 en el servidor un disco duro un ccd mejor dicho un intel de seguidores vamos a poner en una región en una región en el centro de la región nuevo york o new york escojo mi llave y le pongo un nombre al host al servidor y un tag name un nombre un nombre para diferenciar y este le damos aquí en crear el truple esperemos unos minutos o segundos eso es rápido entonces ya estamos creando el truple vamos a ver vamos a ver listo ya la creado vamos a ver cómo queda ya se activó ok ok y nos ha dado el número 250 bueno entonces nos metemos a este droplet por ssh y vamos a entrar por acá aquí estoy con mis con las llaves que tengo entonces con el protocolo ssh con guión y recojo el nombre la llave guión l es el root el usuario guión p es el es el puerto ssh y hemos dicho que nos ha dado el 250 o s de acá ese es una ip pública como que el hecho pegamos y entre lo dimos que sí para los viernes escribo nuestra el password de la llave porque yo no tengo los power lo que la llave lo tengo con el password y ya estamos adentro yo lo que vamos a hacer es copiar nuestro script ya esto ya lo tengo listo pero primero vamos a vamos a crear el script vamos a ponerle un nombre instalación asterisk free pbx punto sh la moda center presionamos y para que estaba en modo insert y ya estamos adentro listo para para agregar las instrucciones y copiamos todo esto de acá hasta aquí y copiar y vamos acá pegar listo listo vamos a ver aquí guardar pero vamos a ver un rato que es lo que hace este script para comentarles aquí es como un bucle mientras que hace estas cosas mientras que me da estas opciones el 1 va a instalar el asterisk 16 va a actualizar todo y va a hacer un reboot al servidor otra vez ingresamos al servidor y volvemos a correr este mismo script pero ya nos vamos al segundo paso a este de aquí a este segundo paso de acá y aquí en el 2 nos está diciendo bueno vamos a dar el free pbx 3 en la tercera vamos a crear el dominio pero aquí ya vamos a usar nos vamos a ir a en mi caso a go daddy ahí vamos a crear un dominio para este servidor y ya y la 4 es salir del script entonces eso es lo que va a hacer si escogemos el 1 nos va a decir eso nos va a salir esta de mensaje va a instalar asterisk 16 o se instalaciona 36 y la actualacion y luego center 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 force center force va a ponerlo en permisivo primero el c linux y despues vamos a ponerlo en permisivo ya tambien porque este center force es como quien dice momentáneo no porque recuerden que en esta parte de aca va a hacer un reboot en el momento del reboot va otra vez ese linux va a estar iniciado pero lo que queremos es este por el momento deshabilitarlo y con esto lo hacemos ya permisivo permanente permisivo cuando ya reinicie ya sea totalmente permisivo y aqui vamos a descargar algunas y el resto ya son descargas pues de los complementos para para instalar el asterisk y sus demás dependencias aquí todo esto el develop tools bueno todo esto instala no el gcc más más el bs el bsips 2 el unix es para la base de datos esta parte de aca ah algunas este dev algunos eh compiladores tambien vamos a el jameson vamos a instalar todo esto de aca después instalamos el pjzip esto lo que hace es descargar aqui tambien descargamos eh habilitamos y deshabilitamos algunas cosas mmm seguimos bajando aqui aqui se va a ir a cd bueno se posa otra vez sobre el mismo sitio con wget o wget yo le digo asi descargamos el el asterisk el current aca con esto lo mmm lo descomprime con el con este cd asterisk 16 entra a la carpeta 16 configuramos hace un make y como ves de aca vuelve eh que mejor dicho va a habilitar lo que necesitamos para que funcione nuestro asterisk y este para que no estar eligiendo no para que no salga esa esas opciones esas opciones para elegir si no ya con esto por medio de de estas habilitaciones va a ir eh digamos encendiendo lo que lo que necesitamos después después va a hacer un configure otra vez mp3 y tal otra vez vamos a configurarlo va a compilar en main 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 un usuario vamos a crear vamos a meterle vamos a modificar aquí el usuario vamos a hacer lo que asterix sea el sea este el usuario y y el propietario de todas estas de todos estos sitios seguimos bajando dentro de esta esa ruta vamos a deshabilitar como esta mejor dicho vamos a vamos a habilitar en esta linea donde pone está comentado con el con el el comodín o michi como lo quieran llamar el as user igual asterix y aquí como ven está sin sin el comodín entonces aquí lo estamos habilitando igual lo mismo en esta en esta siguiente siguiente línea luego en esta otra ruta en asterix.com en etc asterix.com vamos a comentar al usuario y al grupo asterix lo iniciamos vemos el estado recargamos el demonio y de asterix y hasta aquí es la instalación de asterix y seguimos para allá los paquetes para free pbx dns ya lo mismo grupo install este si en caso no se ha podido hacer arriba bueno aquí lo vuelve a a llamar y algunas otras cosas más que lo necesita aquí instalamos el este la base de datos que se llama maria db aquí lo habilitamos lo hacemos lo hacemos correr aquí lo vamos a correr y con esto de acá my secure installation iniciamos el maria db con esto de acá le decimos que cuando entre cuando llegue esto aquí le va a dar un supuesto enter en el siguiente le va a preguntar no quiere poner el usuario si yes y le voy a poner yo de usuario lo voy a poner asteris y voy a repetir el nombre del usuario de la base de datos también igual asteris asteris su password y este y las demás opciones decimos que sí que sí que sí que sí que sí y cuando él llegue y encuentre el eof que está aquí abajo cierra la la esa esa pequeña instalación y ya ya está queda configurada la base de datos aquí instalamos el node.js 12 y instalamos el httpd borramos el index html con esta línea y habilitamos el httpd habilitamos si es que hay un firewall cmd lo deshabilitamos lo lo hacemos permanente el https y http luego seguimos con instalación de php instalamos algunos utilitarios los bajamos el repos de release pero para este caso de fedora para para su versión instalamos el modulo no 10 hacemos un reset al php instalamos el php reymi es la versión de php instalamos otra vez esto aunque arriba ya está copiado pero por si acaso lo vuelvo a poner entonces seguimos aquí lo que vamos a hacer es optimizar la subida de 2 megas a 20 en el php punto in y lo habilitamos habilitamos el php fpm httpd igual y lo iniciamos y aquí este lo hacemos leo este como se llama lo habilitamos todos lo habilitamos dentro cada obviamente cada en su respectivo fichero y reiniciamos el servicio php guión fpm httpd luego seguimos con la seguimos con la instalación seguimos con cd bar www ahí nos ubicamos allí y descargamos el free pbx los comprimimos y entramos acá free pbx no pbx aunque esto ya no es tan necesario en esta línea pero bueno yo lo dejo ahí y aquí nos está diciendo que va a actualizar inicial aquí le hace un dnf update guión y para que no se para que ya mismo se responda así entonces inicia la actualización una vez que haya actualizado hacemos un reinicio y aquí y aquí le he puesto un pequeño comentario para que cuando vuelvas a a iniciar vuelvas a correr este mismo script y ahí ya te diga ahora continúa con la opción 2 y esta sería la opción 2 instalación de free pbx aquí hiciste stl lo paramos entramos al free pbx en esta ruta donde se ha descargado reiniciamos el el asterisk con este comando que está dentro de este fichero dentro de esta ruta dentro de esto e instalamos el free pbx con todas sus cosas y aquí le agregamos el usuario el mismo que habíamos puesto acá se acuerdan en aquí en esta parte entonces yo tomo ese nombre lo vuelvo a poner acá estas aquí para que no esté preguntando otra vez toma el nombre y continúa con la instalación ya dentro de esto el ya ejecuta sus propios scripts empieza a bueno deshabilita un repo comercial y empieza a instalar todo install all eso en firewall delete lo he comentado para que no lo borre para que lo mantenga después de haber hecho esa instalación recarga y reinicia el este todo el free pvq no y es un systemctl restart httpd otra vez y php fpm otra vez y aquí este creamos el servicio free pvq punto service creamos en esta ruta acá esto no existe nosotros vamos a ir creando con estas líneas ponemos todo esto le hacemos una recarga otra vez hacemos un reload y lo habilitamos y ahí en esta última parte vamos a hacer la creación del dominio pero para esta parte ya necesitamos tener el dominio puesto tener el que diga el tener ya pues el dominio asociado a esta a este servidor y para eso instalamos con esta línea el servo el el python 3 guión servo de apache en esta línea de acá nos vamos vamos a escribir como dice acá no es cuando corramos cuando lleguemos a esta línea nos va a decir escribe tu dominio y dale enter entonces aquí nos va a salir esta parte de acá y aquí vamos a escribir el nombre de nuestro dominio ya una vez que escribimos el nombre del dominio esto se convierte en una variable la variable va aquí va a crear este este pequeño fichero digamos y lo va a crear bueno acá dentro de esta ruta etc etc pd conf.d y el nombre del dominio con el nombre del dominio terminando en .conf para que para que el let's encrypt pueda leer tiene que estar habilitado en el porto 80 ya el documento rudo va a ser el html y lo mismo va acá también va a poner el server name igual al dominio que le hemos puesto acá y seguimos y seguimos 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 el server guion apache o sea el primer va a crear acá el hasta acá corriendo esta partida de acá le hemos hemos escrito nuestro dominio y ha creado y ha creado esta y aquí corre el server recién entonces el server al ver que está abierto el puerto 80 hace un challenge y te va a ir preguntando el nombre hemos encontrado un nombre de dominio quieres activarlo lo que y así y seguimos ahí los pasos y ya entonces una vez que termine el el servo hacemos un restart a esta configuración a esta a estas configuraciones para que tome el este el para que tome este el HTTPS bueno y acá ya me dice este es el método min y con el 4 salimos entonces vamos a ver que tal nos va ahora se va a tardar un rato pero vamos a guardar los cambios acá y lo habilitamos vamos a ver como queda con verde ok y le damos punto slash y enter ah ya le di una coma un momentito y ahora si entonces aquí no está preguntando para el 1 entonces yo presiono el 1 si voy a instalar el 2 la instalación el 3 presiona el 3 para crecer el dominio con el 4 el 4 el voy a presionar el 1 y le damos enter y esto va a tardar pues un buen ratico en el 2 si alguien se ha interesado en esta en esta en este script de pronto voy a dejarlo en ahí en mi página web para que puedan mirar y si alguien le interesa pueden tomarlo pueden usarlo y ahí ustedes lo modifican si quieren de pronto ustedes pueden mejorarlo entonces voy a hacer acá una pausa porque esto va a tardar un rato ya entonces nos vemos en un ratito más bien entonces aquí seguimos con la instalación todavía no ha concluido la primera parte ahí sigue compilando de ahí si nos fijamos él está más o menos por acá a ver está por aquí por esta parte de acá está compilando su base de datos ADB ADB2 esta es la primera parte si es un poco atarradito pero ya luego ya va más rápido está instalando el IAX2 también los codecs compilando el canal MGSP el PJSIP también de Aplan sus funciones RTP también a ver sigue 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 instalando y sigue compilando continúa todas sus cosas que necesitas son son Gracias. Gracias. O al menos lo que se le ha seleccionado. Se le tarda, así es la parte tardadita un poco. Gracias. Sí, estarán más cosas. Creo que lo voy a tener otro rato más Fue una pausa Bueno, aquí ya está revisando La compilación Que ha hecho A ver, vamos a ver Sigue, continúa Ya está casi, casi acabando Ahí está Asterix Entonces ya acabo esta parte de acá Ahora está instalando El develop tools Algunas cosas más Y ahorita ya debe Empezar a instalar O a iniciar La instalación y configuración De María de Ben A ver Ya terminó completamente Satisfactorio Ahí está otra vez Sigue compilando 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 Y continúa con las cosas, con las actualizaciones, todo. Sigue configurando, sigue instalando, compilando, todo lo demás. Ahí tenemos formatos, cmp3, los codecs. Ahí está, y ya casi, casi estaba acabando. Ahí vienen los módulos, los sonidos, estoy descargando. Ya está corriendo el acés. Sí, ya está corriendo el acés. Ya está completo. Y ahora viene el MariaDB, la base de datos. Esto hace rápido, miren. El MySQL, va a salirnos. Y ahí le digo, sí, 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 tal, tal, tal. Seguida, ha aceptado, aceptado. Y le he puesto yo a Asterix. Que viene después. Va a seguir instalando, a ver el módulo Enable Node.js 12. Todo esto. Todo esto. El Remi Release está. por aquí está está importando el número sigue continúa, está instalado completo y ese está al lado sigue descargando autorizándole upgrading y ese está al lado seguimos con las políticas de esa linux otra vez no está está actualizando a ver, a ver tiene que ir a 344 ya va a estar más rápido está limpiando corriendo a ver, a ver ya está acabando está verificando y listo que ha hecho acá es completo reiniciando el servidor está reiniciando el servidor y me dice que continúe con la opción 2 o sea, ya me votó del servidor ya lo está reiniciando vamos a volver a entrar esperamos unos segundos nada más a que reinicie todo y vamos a volver a entrar y vamos a volver a correr el mismo script pero esta vez vamos a elegir el número 2 vamos a ver y listo ahí estamos entonces vamos a elegir ahora el número 2 vamos a volver a correr el mismo script y en esta vez vamos a elegir el número 2 como hemos dicho 2 aquí va a instalar el free pbx ahí se continúa ya está descargando ya algunas cosas que necesita aquí voy a tener otro poco más a ver si está yendo rápido algunos módulos no los encuentro seguro que no no están disponibles en ese momento pero el gran resto si ya funciona perfecto después de que termine después de que termine todo de instalar y reiniciemos ya funciona todo está ok ahí está instalando está descargando está instalando está instalando está instalando los sonidos continuo continúa continúa instalando el poder por donde está aquí si nos fijamos en nuestro escribe aquí de la derecha él ahora está instalando todo esto de acá y ya casi termina el framework descargando completado 9 segundos está descargando procesando 2 segundos 2 segundos Sigue descargando paquetes. Sigue descarga. Sigue descargando cosas. Sigue descargando, instalando, descargando. Sigue descargando, 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 descargando. Sigue descargando. Sigue descargando, 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 descargando. Sigue descargando. Sigue descargando. Sigue descargando. Sigue descargando. Así que tarda Sigue descargando Tiene muchas cosas A WIC Passwords Como una especie de módulo Para ver los Passwords débiles Está corriendo Asterix Ahora tiene Transfírico Y continúa Ajá Ajá Miren Ya acabó Ya terminó Ya concluido con todo esto de acá Y ahora a terminar el 2 Nos vamos con el 3 Pero para esto Antes de ir al 3 Vamos a presionar el 4 Para salirnos Del script Porque todavía no hemos puesto O no sabemos Que dominio No se va a poner Entonces Vamos a ir por acá Ese es el numerito Del El de la IP Vamos a copiarlo Voy a ir acá A Google DADDY Aquí tengo uno Este creo que no lo estoy usando Si ese no El 200 Vamos a agarrar el 200 Aquí no lo estoy usando Vamos acá A editarlo Lo voy a cambiar Este IP Voy a poner La que acabamos De instalar Vamos a ponerle Otro nombre Vamos a ponerle Llamadas A ver No hay no Ya vamos a ponerle Llamaditas Por ejemplo Llamaditas Llamaditas Y le damos guardar Acuérdense Aquí El mío Por ejemplo Es dextre Punto Xyz Es el dominio Pero vamos a hacer Un subdominio Con llamaditas Sería Entonces quedaría Llamaditas Punto Dextre Dextre Punto Xyz Vamos a guardar Y que pasaría Si vamos Ahorita Y pegamos El número A ver que pasa Como está Una vez Está Ya está corriendo Nuestra Nuestra FreePBX Mira Listo ya Pero no tenemos El Este El candadito Vamos a Activarlo Entonces nos habíamos quedado En el script ¿Se acuerdan? Vamos a volver A correr El script Y vamos a Elegir Ahora El número Tres Entonces Él va a instalar Unas cosas Más Y aquí Ojo Ya Acá Mira Escribe tu dominio Y dale Enter Entonces Habíamos dicho Que se llamaba Llamaditas 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 Punto Como es un dominio Que es el mío Dextre Punto X Y Y le doy Enter Llamaditas Punto Dextre Punto Punto X Y Y Y Ok Entonces Él Oh Creo que Le embarré Ya está Aquí Aquí Agarró Decentajes Dice que Pongamos Una Ahí Existe Ahí Debe poner Otro Nombre Bueno Vamos a Ponerle Vamos a Ver Qué Paso Después Vamos a Ver Qué Qué Ocurre Está Pidiéndome Un Correo Dice que Aceptamos Que Sí Te Gostaría Que Haga El Que Haga El Intento No Hacer Es El Challenge Como Dice Decimos Que Sí También Que Yes Ha Encontrado Un Nombre El 1 Ponemos El 1 Le Hago Central Y Ya Debería Estar Entonces El 4 Y Ya Nos Acá Dicho Dicho Que Ha Generado A ver Certificatoriamente Recibió Certificado Acá Está Llamaditas Punto Este Punto Ahora Si Vamos A Nuestro Call Center Que Recibemos Que Hemos Esto Aquí Vamos Htcp S Punto Deja Ay No Puede Ser No La Agarra Seguro No No Ha Generado El Vamos A ver Que Ha Sucedido Entonces Nos Vamos En Clar Acá Debió Poner El Dominion No Lo Ha Puesto El Nombre Aparece A ver Cd Cd Ab letzter Be B B B ¿Qué es ronario? ¿Qué es ronario? ¿Qué es ronario? A ver aquí. ¿Qué es ronario? A ver aquí. ¿Qué es ronario? 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 Bueno, eso sería todo Esta parte, ¿no? De acá de Esta partecita de acá de error Mientras Apache Config Guest Bueno, eso sería todo ¿Qué les pareció? Espero que a alguien les sirva Siempre un poquito de errores Pero se superan, ¿no? Bueno, eso sería todo, amigos Y nos vemos en otra oportunidad Chau